Estamos aquí en la libertad, en el juezcomate, haciendo fila para votar. Nunca habíamos visto tanta gente, pero estamos muy contentos de invitar a la gente a que vote y si les compran el voto, pues que nadie se va a enterar por quién votan al final. Háganlo por quien quieran o anulen el voto. No dejen que la compra salga.